Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo del Barça y por fin, después de 3 años, ya estamos en semifinales El partido, pues poco que decir, salvo los primeros 5 minutos donde nos han apretado Quizás falta de concentración del Barcelona, pues el Barça ha dominado el partido de la A hasta la Z Por fin, Coutinho ha marcado un golazo, pero para mí ha hecho un gol y poco más Y no solamente eso, sino encarándose al público, para mí se equivoca gravemente Y sigo pensando que Coutinho está en venta, no tengo ninguna duda Messi, ¿qué voy a decir de Messi? Del mejor de la historia, ya tiene para mí el Balón de Oro prácticamente hecho Sobre todo después de la eliminación de la Juve, que lo mandó al carré el gran Ajax Ya no, es que me quedo sin palabras, con la felicidad que tengo ahora mismo Entre que el Barcelona está en semifinales y entre que la Juve de Ronaldo está al carré Pues es tremendo, es tremendo Esto ha sido todo por hoy, amigos culés Felicidades a todos los culés de todo el mundo No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! Adiós 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 Gracias.